Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión, pues les traigo a Grimlock, clase Voyager, de la línea Transformers Age of Extinction, Platinum. Y pues, seguimos con las revisiones de este set de figuras que están bastante, bastante exquisitas diría yo. Si, a pesar de que tengan el plástico transparente, a mi la verdad me parecen muy, muy bonitas estas figuras. A muchos no les gustan los diseños de estos DinoBots, pero a mi me parece que están bastante bien. Bueno, tienen sus detalles de diseño, donde aquí por ejemplo, quedan medio raras las manos de Dino. Yo preferiría que hubieran quedado más arriba, más o menos así. Pero según el instructivo, tienen que ir aquí abajo, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos. Viene acá con... Algo que me gustó es que este Grimlock está todavía más apegado al concepto artístico de los personajes. Que pues se supone que se hace un bosquejo de... En dibujo, una ilustración y cuenta esa ilustración con esta masa o mazo. Es muy, muy parecido. Lo único que no se incorpora de manera, digamos, agradable. Al modo DinoBot, perdón, al modo Dinosaurio, es este... Que va puesto aquí, ¿no? Es una cola demasiado raro. Yo prefiero dejarlo sin él. Y se ve más decente, ¿no? Aunque sí creo que les haría falta un poquito más de longitud. Bueno, pues ahí lo vemos en unos colores bastante buenos. Vamos a acercarlo. Y podemos ver, todo este plástico es plástico transparente. Pero tiene pasadas de pintura que lo hacen ver con textura. Aquí abajo no tanto. De hecho, no tiene aquí abajo. Otras partes que tiene así, por ejemplo, son estas de aquí. Que son transparentes también. Pero tienen este acabado de pintura. Como les digo, les da un acabado. Bueno, trae aquí un botón para que cierre el hocico. Y algo que me llamó la atención fue el detalle del ojo. A ver si se alcanza a ver por la luz. Vamos a... Ándale, sí. Enfoca, por favor. Ahí está. Tiene un detalle de profundidad. Así como si fuera... No una telaraña, ¿no? Pero así en rayitas. Ahí se alcanza a ver. Es un detalle innecesario. Pero ahí está. Y me agradó bastante. Bueno, vamos a pasar a otras cosas. Dejemos de lado lo estético. Articulaciones, pues aquí en los bracitos, pues traen unos ball joints. Pueden subir y bajar. Ya vimos que puede cerrar el hocico. Las piernas, pues en modo robot puede doblarlas de esta manera. Y también las puede girar. Bueno, y pues hasta ahí. Vamos a pasar a la transformación. ¿Qué les parece? Y lo que voy a hacer va a ser, pues, abrirlo... Abrir sus piernas de esta manera. Que estos van a formar las piernas, las... Perdón, las... Los brazos de Greenblock. Bueno, de aquí vamos a separar esta pieza. De esta manera. Vamos a llevar todo este armatoste. Vamos a abrir aquí. Vamos a llevarlo así. Hacia abajo todo esto. Estos paneles los vamos a hacer hacia adelante. Aquí posicionamos estos bracitos. Bracitos, de alguna manera. Separamos las piernas de este lado. Subimos los pies. De esta manera. Ahí los medio acomodamos. Ahora, esta parte del pecho la bajamos. Hasta que... El poste que está aquí detrás, pues, siente... En el orificio que tiene. Los brazos los vamos a bajar así. Estos los vamos a subir. Girar. Estos van aquí atrás. Y... Estos los vamos a poner aquí así. Medio raras las articulaciones de los brazos. Ahorita las vamos a ver. Pero mientras, van a ir así. Ok. Ok. Ahora, el armatoste de acá atrás, de la cabeza. Esto se separa. Y aquí viene algo interesante. Vamos a separar lo que forma la cabeza del dino. Ahí está. Subimos esto. Giramos hacia afuera. Y con algo de práctica y con cuidado vamos a atravesar esta pieza así. De esta manera. Hasta acá. Aquí esto lo llevamos hacia adelante. Hasta aquí. Ahí está. Embonen las piezas. Bajamos esto. Esto lo vamos a poner como Dios mande. Lo subimos. Así. Y pues, ya lo tenemos transformado. Ahí está. Bastante agradable este cuate. Saca un poquito de onda el plástico traslúcido que tiene en la mayoría del cuerpo. Pero, este... Sin ponerle atención a lo transparente y pues, viéndolo en general, la estética de la figura, se ve muy bien. El resultado final a mí me parece muy bueno. Ahora sí, pues, su masa pues la puede tomar aquí en uno de sus manos. Y ahí está. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Vamos a hacerle un acercamiento antes de pasar a ver los detalles. Miren, ahí se ve. Bastante amenazador. Bastante amenazador. Vamos a verle más de cerca a su cara. Aquí huele. Ojos rojos, no sé qué habrá consumido este cuate. Pero bueno. Las articulaciones de esta figura, pues, están bastante bien. Puede rotar los brazos, los hombros bastante bien. Los brazos, los antebrazos, los puede girar. Completamente. Los codos, pues, los puede girar. Doblar de esta manera. Y aquí, un detalle que no me termina de agradar, por ejemplo. Es el hecho, él tiene aquí atrás un poste el cual se fija. Pero la mano queda hacia adelante todo el tiempo. Así que la única manera de poder tener en esta posición los brazos sería quitándolos de ese poste. Y tener esto visible todo el tiempo. Pero bueno, ya es cosa de si son o no exigentes con las figuras. Las piernas, pues, las puede abrir bastante bien. Una articulación bastante buena para hacer. Puede girar también los brazos, las piernas. Y aquí ya se le cayó este. Ahí está. No se había caído en todo el tiempo que lo estuve transformando. Hasta ahorita. Se dobla de esta manera el tobillo. Digamos lo que se llama tobillo. Y, pues, tal vez sea con el objetivo de que pueda separar las piernas. Sí, permanecerá en una posición bastante apoyada, ¿no? En el suelo. Y, pues, ahí está, amigos. Yo se los... Si les gustó la película y les gustaron las figuras de esta misma, se los puedo recomendar ampliamente. Si no les gustaron los juguetes o las figuras de esta película, pues, como cualquier otra de esta línea, déjenlo pasar. Muy bonito. Vamos a hacerle un acercamiento para que lo vean de cerca y girando. Ahí se puede ver un poco más de detalle del mismo, ¿no? Cromo por todos lados, ya se dieron cuenta. Todo lo que brilla... No todo lo que brilla es oro. Aquí es cromo. Muy bonito. Bueno, pues, creo que es todo por el momento, amigos. Consíganselo. Ahí en BBTS todavía hay bastantes... Yo creo que hay bastantes sets todavía. La cabeza olvidé mencionar que gira también. Y puede decir que sí. Y... Bueno, pues, es todo por el momento... Momento. El momento. El momentum de decir adiós. Es todo por el momento, amigos. Gracias. Ojalá lo compren y, pues, luego me lo presuman en Facebook. Nos vemos pronto. Cuídense. Este fue Greenblock de Transformers Age of Extinction Platinum Clase Voyager. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.